A pesar de contar con instrumentos jurídicos tendientes a la protección de los pueblos indígenas, es necesario seguir legislando y promoviendo la cultura del respeto a los derechos humanos de este grupo vulnerable, señaló el secretario Ángel Alonso Molina. Hoy en día falta mucho por hacer, la deuda histórica con nuestros pueblos originarios del Estado y del país es vigente. La edificación y armonización de un nuevo marco jurídico legislativo es tarea incompleta. El funcionario destacó que se tienen que establecer las bases en los jóvenes estudiantes del derecho en México para asegurar de manera eficiente las garantías de estos grupos minoritarios. Los resultados de este importante foro permitan y contribuyan en el mejor caminar de los pueblos originarios de nuestro Estado y de nuestro país. El secretario de los pueblos indígenas dio inicio al séptimo foro internacional de derechos humanos organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana a celebrarse los días 11, 12 y 13 de noviembre. Para Coasar TV, César Hernández.